¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nada, pues vamos a buscar preguntas de verdad y a ir respondiendo, ¿vale? Vamos a seguir. Hola amigos, vamos a leer aquí una pregunta que nos dice nuestro amigo Gonzalo Martorell. Dice, ¿podrías explicar quemar el músculo? Me dicen que me estoy quemando por estar definido. La verdad es que es algo que se oye mucho en los gimnasios, que estás quemando el músculo. Pero es que cuando habláis de quemar el músculo, es que no sé lo que queréis decir. Decís que quemáis el músculo cuando entrenáis mucho. Decís que quemáis el músculo porque estáis muy secos. Decís que quemáis el músculo porque no sé, o sea, en realidad yo os diré una cosa. Lo que siempre os he dicho, ¿no? Podéis tener el nivel de entreno que queráis con el nivel de alimentación que seáis capaces de dar para ese entreno. Lo de quemar el músculo, yo no lo entiendo. Yo siempre digo que a más trabajo, más nutrientes, más alimentación y problemas solucionados. No vais a destruir masa muscular para nada. Por eso lo de quemar el músculo, pues yo para mí no es una palabra ni una frase que entre en mi forma de hacer las cosas, ¿vale? Yo cuando preparo atletas lo que intento hacer es hacerlos a todo diferente. Sí que es verdad que partimos siempre de una base igual porque prácticamente el comienzo de todas las formas de comer deben ser las mismas y después ir habituándolas a la forma de cada individuo, ¿no? Entonces, si un individuo necesita más consumo de X, pues se le da. Y si uno necesita menos, pues se le quita. Pero siempre tiene que estar todo ajustado al tipo de entreno que esté haciendo. Por eso para mí eso de quemar el músculo no existe. No sé si me he explicado lo que quería saber, pero bueno, más o menos te he dado mi opinión sobre el tema de quemar el músculo, ¿vale? Vamos a seguir. Vamos a por otra, amigos. Aquí me dice Mauricio Arenas, una opinión personal de él, ¿vale? Dice, no me parece bien que Tony diga que no se puede conseguir un cuerpo como el de un Mister Olimpia. Actual o pasado. Si ellos lo hicieron significa que es posible. Será difícil, pero no imposible. Y tienes razón. No te voy a quitar la razón, Mauricio. Pero si te das cuenta, te voy a explicar una cosa. En muchos deportes hay muchos campeones, ¿vale? En el culturismo solamente hay uno, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Te lo explico porque digo yo que no se puede conseguir. Lo conseguirá uno. Pero ¿cuántos millones sabemos en el mundo de personas? Para que haya uno que es el mejor. Entonces la verdad quiere decir que el porcentaje está bajísimo, ¿no? O sea, está muy difícil, ¿no? Porque Phil Heath actualmente es el Mister Olimpia, es el mejor culturista que existe en el mundo. ¿Y cuántos culturistas hay en el mundo? Muchísimos, ¿de acuerdo? Sin embargo, se repite ese campeón varios años. Ya Phil Heath lleva tres, me parece, ¿no? Siendo el mejor. Sin embargo, un campeón del mundo de fútbol son 22 tíos, 11 que juegan, más otros 11 que están de reserva. Y un año gana un equipo y otro año gana otro. Difícilmente es el mismo equipo continuado, que lo sabrán también, pero el video de fútbol lo entiendo, ¿no? Pero son 22 personas. Aquí es solamente uno. Entonces la cosa está difícil. Si tú te ves con genética para conseguirlo, felicidades. Yo con todo lo fuerte que estoy no me veo para poder jamás en la vida pelear con ellos allí. Ya no te digo ganarles, sino solamente pelear, ¿no? Mi intención no es decir que sea imposible, sino que es muy difícil. Mucho, mucho. Y espero que tú seas uno de los que puedas llegar allí. Me gustaría verte y te felicitaría, de verdad. Pero que es complicado, ¿eh? Mi intención no es decir que no se pueda, sino que es muy complicado. Un saludo, amigo. ¿Qué te preguntas? Una pregunta que me ha gustado. Dice Oscar CR80. ¿Alguien sabe cuánto mide, Toni? Pues muy poquito. Muy poquito. Compañero, mira, mido 1,60 m. Y hasta ahora mi peso en competición ha sido de 88-89 kg, ¿vale? O sea, soy chiquitito, pero soy muy grande. Porque me voy a 30 kg por encima de la talla. Pero bueno, que mido 1,60 m. ¿Vale? O sea, espero que te haya servido. Un saludo. Vale, aquí me dice OA5-. Dice Toni, por favor, una pregunta rápida. ¿Hay que cambiar en algo la dieta si pasas para hacer entreno desde la noche al mediodía? Muchas gracias. No. Yo cuando hago los cálculos calóricos y las ingestas para la gente, yo les digo la cantidad de comida que deben ingerir al día para afrontar su día de trabajo. Si lo mismo me da que ese trabajo lo hagas por la mañana, por la tarde que es mediodía. Es igual, la cantidad de comida debe ser la misma. Lo que sí que debes respetar son las ingestas de veces aglutamina esenciales o proteína antes o después del entreno. ¿De acuerdo? Pero la comida debe ser la misma. O sea, es indiferente. Incluso mucha gente dice que quita los hidratos de carbono por la noche y yo no los quito. ¿Por qué? Porque para mí, si estamos hablando de que los hidratos de carbono funcionan como glucógeno muscular en depósitos, ¿vale? Esos depósitos deben estar llenos siempre. O sea, lo mismo da que se los des antes que después. Si tú haces el cálculo exacto de la cantidad de hidratos de carbono que necesita tu cuerpo da igual que lo comas por la mañana o por la tarde que por la noche. Que será el mismo, ¿vale? No te perjudicará ni te beneficiará en nada. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Bueno amigos, espero que como siempre os hayan servido de algo las explicaciones que os he dado. Y poned más cosas, que empiezo ya a no tener cosas para responder hoy y se va a acabar el chiste. Y me vais a dejar sin faena. Poned más preguntas, ¿vale? Nos vemos en la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo.